Dos libras en pie de guerra, de Susana Jiménez y Verónica Castro, enemiguísimas, íntimas. Lo que pasa es que antes eran muy amigas y ahora parece que no. ¿Por qué? Porque aparecieron discrepancias, amigas en común y nombres de otras princesas que quieren ser reinas y que a lo mejor no lo son, pero que están forceando justamente para ganar ese espacio. A ver, vamos al informe que nos cuenta toda la historia de Susana Jiménez y Verónica Castro. Susana y Verónica, enemigas íntimas. Susana Jiménez y Verónica Castro siempre se mostraron como rey amiguis. ¡Ey! ¡Tenemos! ¡Ay, tú, broma! ¿Pero adónde, adónde? ¡Ay! ¡Agarró, agarró! ¡Pero no, no está, es el nuestro! ¡Ay, este coche es un genio! ¡Nos tiene la producción adentro! ¡Ay, está pobre! ¿Pobre? Usted nunca se casó, me enteré. ¿Nunca? ¿Por qué? Porque no soy p*** como ella. ¡Pero poco! ¡Como digo, como Susana! Pero las cosas entre ambas figuras no están nada bien. Al parecer, hay una guerra silenciosa que corre tras bambalinas. Y tiene nombre y apellido, Lizzy Barrera. La amiga de Susana Jiménez, por la que Verónica Castro habría cambiado a Yolanda Andrade. En esta sección de líderes y jet setters, no puedo dejar de presentar con un gran orgullo a un querido amigo mío. ¡Es igualita Susana, che! Sí, y claro, ahora entiendo por qué terminó siendo la tercera en discordia entre Verónica y nuestra querida y hermosa Susana. Nunca fueron amigas, siempre la otra hablaba mal de ella. Y decía que era una copiona, que le copiaba todo y que no sé qué. O sea, nunca habló bien de ella. ¿Estuviste con Verónica Castro ya? No, Verónica está en Acapulco. Pero estuviste con Yolanda y se la relaciona con Verónica. ¿Hay más que una amistad? No, chicos, chicos, chicos. No sé, ¿puedo hablar? A ver, para mí me catastro que Susana hace filme con Yolanda Andrade es que le haga la traición más grande del mundo. Porque esa mujer la expuso a una cuestión que Verónica no hubiera hablado nunca y por la cual se retiró del medio mucho tiempo. Pero amigas, ¿qué fueron? Pero amigas, ¿qué fueron? Les quiero decir que el primero fue acá, ¿eh? Ah, mirá. El primero fue acá, esta información, ¿eh? No, yo digo, yo digo porque... ¿En América? Veo que hay mucha reproducción... ¿Para quién es el mensaje? ...y acudica cosas que salió primero en América y en este programa. ¿Para quién es el mensaje? Otros dicen que lo dijeron previamente. No quiero más juicios. Mejor. Ya los voy a atender, ya los voy a atender. Esperen que ya los atiendan. De a poco, de a poco. Los enemigos de Ventura de Auno. Voy a México, viajo a México donde está nuestro colega y también a mí, Maxi Lumbia. Alguien a quien conozco de nuestra época de Secretos Verdaderos, de América T. Y bueno, ¿qué podemos saber la traición que rompió la amistad de Susana Jiménez con Verónica Castro? ¿Cómo te va, Maxi? Con ese peinado, ese escojo que te mandaste. Hola, Luis, querido, ¿cómo estás? Hola, Ventura. ¿Me oyen? ¿Estás recibiendo bien? Sí, 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 los escucho perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? No, te estaba diciendo que, ¿qué sabes? ¿Qué podés contarnos con relación a la enemistad de Susana Jiménez con su amiga o ex amiga Verónica Castro? Luis, como bien sabés, el problema comienza cuando Cristian le va a hacer el homenaje a Sandro. Hilton, la primera vez que Susana Jiménez de alguna manera se cruza en Buenos Aires con Lizzie Barrera, ya la conocía. Pero Verónica nunca había traído a una amiga, por ponerle un nombre, así a Buenos Aires. A Yolanda Andrade nunca la quiso traer porque decía que el periodismo en Argentina era muy filoso, que las iban a seguir y que quizás se iban a dar cuenta o se iban a alargar rumores que no eran favorables para la imagen de Verónica. El problema fue cuando ingresa esta tercera persona en la amistad entre Susana Jiménez y Verónica Castro. Hasta que no hubo amigas en el medio, terceras, no hubo problema entre Susana y Verónica. A mí el dato que me pasan gente muy allegada es que en realidad Susana Jiménez sí fue amiga de Verónica Castro. No tan así Verónica Castro hacia Susana Jiménez, a la cual la criticaba, le decía que era una persona que le había copiado el formato, cuando en realidad el formato que ambas hacían, todos sabemos que era copiado de Rafaela Carrá, pronto Rafaela. Pero después de 10 años de relación, de amistad, de supuesta secretaria entre Lizy Barrera y Verónica Castro, se separaron, se pelearon, se distanciaron. Lo llamativo fue cómo queda Susana Jiménez amiga de Lizy Barrera, a punto tal que Verónica Castro da un paso al costado. Esto era un secreto a voces que en el entorno se sabía, yo lo había comenzado a manifestar, pero obviamente, y vos muy bien lo sabés Luis, que muchas veces tratan de desacreditarnos. Entonces convencieron a Verónica Castro de que al menos le hiciera un video para los 80 años de Susana Jiménez, para que el escándalo no llegara a tal punto. No era conveniente para ninguna de las dos divas que se supiera que estaban enemistadas, y menos por una tercera en discordia. La tercera en discordia pasó a ser la invitada de honor del cumpleaños de 80 de Susana Jiménez, quien llegó tempranamente a Uruguay, se instaló en la Mari, y ahí estuvo. Situación y detalles, llega el día antes del cumpleaños de Susana, Cristian Castro, a probar sonido, y a quien se encuentra, se encuentra nada más y nada menos que a la enemiga de su madre, a Lizy Barrera, ahí, en ese lugar. A partir de ahí, Cristian dijo, ahora entiendo por qué mi madre no quiere saber nada, por qué mi madre no quiso venir al cumpleaños. Perdón, Maxi, pregunto, Lizy Barrera fue la que suplió el espacio generado con Yolanda Andrade, que es la esposa legalmente casada con Verónica Castro. Después de ella, ¿apareció Lizy? Sí, Lizy, te cuento, Luis, ya había aparecido antes, era amiga de Betty, la hermana de Verónica Castro, a la cual siempre la asesoró muy mal en la imagen, y le pedía ropa prestada. Esta tal Lizy es de Monterrey, tenía en un momento dado un programa local, siempre marca a la gente de Monterrey que fue una persona como igualada, como que quiso pertenecer a cierto sector, y de repente, en un momento dado, viaja Yolanda Andrade por un evento de Televisa a Monterrey. Se le acerca esta tal Lizy Barrera todavía, Yolanda Andrade era pareja de Verónica, y le pregunta por Verónica y si no le podía dar el teléfono. Bueno, obviamente Yolanda no se lo da, pero se corre del evento y le dice, mirá Verónica, aquí me viene a preguntar una tal Lizy Barrera si le puedo dar tu teléfono. Y literal, Verónica Castro le dijo, no, porque es una ratera. Le pide a mi hermana ropa prestada y no se la devuelve. Tres doritos después, cuando se termina el vínculo entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, ¿quién aparece misteriosamente en la vida de Verónica? Lizy Barrera. A ver, a mí lo que me está llegando, al margen de toda la información, obviamente muy calificada que vos estás dando, nosotros y el público no conoce a Lizy, no sabemos, pero sí conocemos a Yolanda, que fue la que habló públicamente sobre la supuesta relación de amor que dice que tuvo con Verónica, y lo que me cuenta a mí que el punto de quiebre entre la relación de Verónica Castro y de Susana Jiménez es precisamente esta foto, que voy a mostrar acá, que es la foto del encuentro de Susana Jiménez y de, acá la muestro, y de Yolanda Andrade, cuando viajó Susana a México hace un par de años para grabar la primera temporada de LOL. Mirá. Acá es donde se encuentran Susana y Yolanda, y esta foto es la que provocó o habría provocado el enojo, la bronca y la separación como amistad de Susana Jiménez y de Verónica Castro. Ahora, ¿cómo por decisión de Verónica? Ahora, ahí se termina de resquebrajar el vínculo, ya se había comenzado a romper porque ya habían roto el vínculo Verónica con Lizy Barrera, el vínculo supuestamente laboral, con aparentemente cuentas no muy claras, y justamente, como bien decís, en ese viaje que fue a grabar LOL, se encuentra, ya la estaba esperando, en el Four Seasons de aquí de Ciudad de México, en Avenida Reforma, Lizy Barrera, que aparentemente la había ido a buscar al aeropuerto, a Susana, que viajó junto con Mecha, y después, cuando van a grabar, se la encuentra o coinciden con Yolanda Andrade. Entonces, sintió muy fuerte esa situación Verónica, ya ahí no la vio, y ahora también estuvo hace poquito Susana, estuvo Marcelo Tinelli también aquí en México, y no hubo encuentro porque el vínculo está totalmente roto, y se terminó de romper peor aún con el tema del famoso perro y el regalo. Se acuerdan del perro de Cristian, vamos a contar que en Secretos Verdaderos hicimos el informe contando lo de Yolanda Andrade también. Sí, sí, Luis, te dejo, te dejo. Maxi, tenemos que ir a un corte, nos apremia el tiempo, tenemos publicidad, te mandamos un abrazo, me parece que es el primer capítulo, el primer capítulo de una historia que me parece que tiene para escribir varios tomos. Gracias.